Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. 12 adornos navideños con retazos de tela. Idea 1. Pinos de Navidad con tela. Idea 2. Ángel para colgar en árbol. Idea 3. Estrellas con tela para corona. Idea 4. Árbol navideño con telas. Idea 5. Botas de Navidad con trozos de tela. Idea 6. Árbol para decorar muebles. Idea 7. Esferas de Navidad cubiertas. Idea 8. Corazones con estampados de tela. Idea 9. Corona navideña con tiras de telas. Idea 10. Palitos de madera con tiras. Idea 11. Esfera navideña con círculo de tela. Idea 12. Botas de chimenea con diferentes telas. Idea 11. Ha llegado la Navidad. Idea 11. Comienza desde ya a crear hermosos adornos navideños para tu hogar y no te pierdas ninguno. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea.